A ver, bueno. Por aquí se le está viniendo el sol. Uy, por antequera. Pues me quedé ahí ya la varita más en un momento. A ver, que vamos a acudir. Ponte el ticket, que te saco de ahora. ¡Ah! ¡Pues! Este es maravilloso, eh. ¿Eso está en Portugal o es galego? Está en galego. Bueno, en Portugal también era galego, igual, eh. Pero... Pero... Sí, sí, sí. La raya está ahí. Voy a hacer como facía miña abuela. Cuando quería que marcharas para chócate. Que déixate despegado. ¡Ja, ja! Para que pudiamos ver a... Para que pudiamos ver a Moura. La Moura está ahí detrás. Mira, está ahí a... A 150 metros en línea red. Le digo, no creo que chegou, pero... No canto... O que decía Luchardo antes. No canto deste paumato presentaba unhas cornas. Porque as cornas levaban, se... Entón a miña abuela puñase. Porque aquí es unha neboa... Es conxuro te neboeiro, coas cornas dun carneiro. Es conxuro te neboeiro, torna para os cotos do Ribeiro. Dice miña abuela, se xa levan a peste con ela. Ten que ser un día claro como para trafajar o viño. Que no haxe unha nube xiquera noceo para que as patatas non collan humildeo. Se non collan humildeo recién nacidas xa. Entón ten que ser un día claro, claro. Para a chave do polleiro, te un corno na cabo. Torna para os cotos do Ribeiro, ahí vai. Es conxuro te neboeiro, torna para os cotos do Ribeiro. Torna para os cotos do Ribeiro.